Que rico, que rico. Que paquetate, paquetate, paquetate. Oye, que te paquetete. Oye, nene, iré la cajera. Que te vire casete. Que te pinta que te metas pa' el cuarto. Viste como te prendes la pluma. Yo te reparto pa' los repartos. Pa' que nos repartemos en tu peña. Todo el mundo da la mano riziendo. Que rico, que rico. Hasta los hanititicos. Que rico, que rico. 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 El repaema de musica, que no borra y te lo pastimo como un lave. Tijico y Etania, Mike López. Andamo tocando y malando, lo mismo es que es un tanque. Andamo finando y malante, esto topeamos de tranquilla. Que rico, que rico.